Hola que tal gente como están? Espero que se encuentren super bien y sean todos bienvenidos una vez más al canal Yo en esta ocasión te quiero recomendar una muy buena herramienta para tu ordenador Si quizás necesitas en algunas ocasiones realizar presentaciones o diapositivas con fotos, con videos y música Entonces este software es para ti Se trata de un programa muy simple que te ayudará a realizar tus presentaciones de manera fácil Este programa se llama Photopire y por aquí tienes algunos ejemplos de lo que nos permite hacer este software Creo que si estás en la universidad o aún estás en el colegio y necesitas realizar una presentación con fotos y videos de manera profesional Pero no tienes muchos conocimientos sobre edición entonces este programa lo hará de una forma muy fácil y en tres sencillos pasos Para descargar este programa solo debes entrar al enlace que te dejo aquí debajo en la descripción del video Para que entres a la página oficial y le des clic por aquí en esta parte para descargar la versión gratuita del software Una vez ya descargado este programa lo instalas y listo Y bien pues esta es la interfaz del programa, es muy fácil de utilizar Para crear una presentación o diapositiva con fotos es muy simple solo debes dar clic por aquí en este signo de más Y luego seleccionas todas las fotos con las que quieres realizar tu presentación Le das por aquí en el botón de abrir, esperas hasta que se carguen todas las fotos y ya podrás darle una ligera edición Puedes rotar cada una de las fotos, cambiarlas de posición, incluso por aquí tienes una opción de editar Donde puedes recortar las fotos y agregarles diferentes efectos a cada una de ellas Luego le damos por aquí en el botón de siguiente para pasar al segundo paso Y es el momento de seleccionar el tema que le queremos aplicar a la presentación Es decir es como la animación Y podemos darle en play para previsualizar como está quedando nuestro proyecto Puedes descargar y seleccionar cualquier otro tema de todos estos que aparecen al lado derecho Son muchos temas que tienes ahí disponibles para aplicar uno por uno hasta que encuentres el más adecuado Una vez seleccionado el tema puedes pasarte aquí a esta pestaña Donde puedes cambiar la música de fondo que trae la presentación por defecto Aquí puedes incluso ponerle cualquier canción que tú tengas ahí en tu ordenador Ya cuando esté todo listo entonces nuevamente le damos en el botón de siguiente Y es hora de exportar nuestro proyecto Es decir de crear la presentación final Aquí seleccionas el tipo de video que se guardará En mi caso yo elegiré en formato MP4 Le damos en guardar y automáticamente se empezará a crear la presentación Por supuesto también puedes hacer todo esto con tus videos Puedes agregar ahí un video para editarlo Recortarlo, ponerle un filtro, un tema Es decir la animación Y al final tendrás una bonita presentación ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos pues eso es básicamente lo que hace esta herramienta Seguro si estás en la universidad o en el colegio Te podría ser de mucha utilidad Gracias por ver este video Nos vemos en una próxima ocasión